El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha recibido la visita institucional del que fuera uno de sus predecesores de 1989 a 1991, Jesús Posada, actual presidente del Congreso de los Diputados. El Plan de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones de Castilla y León se ha puesto a prueba con un simulacro de activación de cinco días de duración que presentaba el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván. El ejercicio que se desarrolla en nuestra comunidad alcanza el nivel 3, que conlleva la Declaración de Emergencia Nacional, y se trata del primer simulacro de estas características que se realiza en España. Y que forma parte de un ejercicio práctico del que todos los que estamos colaborando tenemos que sacar nuestras lecciones para dar esa respuesta rápida, para dar esa respuesta eficaz ante una emergencia, ante una catástrofe de estas características. Más de 2.000 efectivos civiles y militares de emergencias se reúnen en este ejercicio, Gama Palazuelos 2013, en el que se han desarrollado, entre otras, actividades relacionadas con accidentes, búsqueda y rescate. Este simulacro pone de manifiesto el compromiso de las administraciones públicas con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno Autonómico, José Antonio de Santiago Juárez, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la Regulación por Decreto de la Inspección Técnica de Construcciones. El decreto establece una evaluación periódica del estado de conservación de todos los edificios en los municipios con más de 20.000 habitantes, que será obligatoria a partir de los 40 años y en los demás municipios, de menos de 20.000 pero con más de 5.000 habitantes, la obligación se limita a los edificios de vivienda, es decir, a los edificios colectivos de uso residencial. Además, ha expuesto en detalle el informe que la Junta ha elaborado sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y remitido al Gobierno de España y en el que se destaca que se trata de un anteproyecto poco sensible con las características del ámbito rural y local de Castilla y León. Y defendemos nuestro modelo, porque creemos que es útil si queremos defender el municipalismo, pues darles una herramienta a los pequeños municipios que quieran, que voluntariamente quieran, para ser más fuertes y cómo se hacen más fuertes, asociándose, uniéndose para poder cumplir el mandato constitucional y para poder cumplir las funciones y los servicios que les encomienda la ley. La Junta comparte los principios que inspiran el anteproyecto, pero defiende los intereses propios de los ciudadanos que viven en el medio rural de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!